Ya sé que tienes otro amor Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar De que me vale mal decir Será mejor decirte adiós Y que con otros seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar No guardaré rencor por ti No puedo odiar lo que adoré Pero no vuelvas nunca a mí Porque tu amor ya lo enterré Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Será mejor decirte adiós Soy algo fácil de olvidar Ah, 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 ah Ella me llamó rompiendo Todo entre ella y yo Y dice que encontró Y dice que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pidió olvidar Sus besos y abrazos Y para el final Romear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos ¿Cómo es que puedes ser amigo De alguien que yo tanto amé? Si aún lo tengo aquí conmigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pidió olvidar Sus besos y abrazos Y para el final Romear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos ¿Cómo es que puedes ser amigo De alguien que yo tanto amé? Si aún la tengo aquí conmigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Música Música Yo no sé hacia dónde voy Música Música Puedes ser donde estás tú Música Mi vida sin un sol Música Música Ni horizonte sin camino Música Música Ya no sé ni quién soy yo Música Por la falta de cariño Música Por no querer un gran amor Música Música Aprendí a estar muy solo Música Música Donde el viento me llevé Música Voy a abrir mi corazón Música Puede ser que en el camino Música El andar y una sonrisa Te produzca una pasión Música Voy a encontrar Un toque del destino Un brillo en mi mirar Sin miedo de amar Música No dejaré De ser un soñador Por siempre encontraré En el fondo de mis sueños Música Mi gran amor Música 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 Donde el viento me llevé Voy a abrir mi corazón Música Puede ser que en el camino El andar y una sonrisa Te produzca una pasión Música Voy a encontrar Un toque del destino Un brillo en mi mirar Sin miedo de amar Música No dejaré De ser un soñador Por siempre encontraré Por siempre encontraré En el fondo de mis sueños Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi gran amor Música 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 Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos Al anochecer Oscurecía Y no podía ver Me manejaba Iba más de cien Prendí Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual cruzamos Sin precaución Muy tarde fue Muy tarde fue Al enfrenar El auto volcó Hasta el fondo Fadar Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Por mi amor Música 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 Al vuelta estar Yo me ensalí Por un momento No supe de ti Al despertar Hacia el alto corrí Aún con vida La pude hallar Al verla lloro Me dijo amor Ayer te espero Donde está Dios Él ha querido Separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Al besarla sonrió Después de un suspiro En mis brazos Quedó Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Con mi amor Una noche de septiembre Te llamo el Señor Que gran dolor Has dejado A tanta gente Pero así es el destino Y no hay más que hacer Los mejores van primero Como siempre Tus familiares Y amigos Y una novia Entristecida Sorprendidos Por los dolores Que dan la vida Hoy te estamos Recordando Con esta canción Triste Querido amigo Fueron hermosos momentos Los que en escenarios Juntos compartimos Hoy te estamos Recordando En esta canción Con profunda tristeza Cantando te recordamos Rimos acordes Y llantos Pero es la ley De la vida Para Juancito Arroyo Estés donde estés Alto Paraná Te extraño Rigo Rigoberto Y vos Siempre estarán presente En nuestros corazones Te saludan Tus amigos Los rollers Reconocer muchas cosas Que difíciles Aceptar que te has marchado Cuanto duele Tu vida Tu vida se fue a acabar En medio de un escenario Frente a todos Acudiste Al divino y amado Hoy te estamos Recordando Con esta canción Triste Querido amigo Fueron hermosos momentos Los que en escenarios Juntos compartimos Hoy te estamos Recordando En esta canción Con profunda tristeza Cantando te recordamos Rimos acordes Y llantos Pero es la ley De la vida Hoy te estamos Recordando Con esta canción Triste Querido amigo Fueron hermosos Los momentos Los que en escenarios Juntos Compartimos Hoy te estamos Recordando En esta canción Con profunda tristeza Cantando te recordamos Rimos acordes Y llantos Pero es la ley De la vida Adiós 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 Cómo amar y vivir Recuerda que me juraste Amarnos hasta morir Más tu promesa, mi bien Trunco quedó sin cumplir Yo sigo fiel, mi camino Donde me lleva el destino Hundido allá en el olvido Que me dejaste al partir Por ti nació esta canción Como recuerdo de ayer Cantándola soy feliz Como si estuvieras tú Me dejaste solito amor mío Ahí Yo sigo fiel, mi camino Donde me lleva el destino Hundido allá en el olvido Que me dejaste al partir Por ti nació esta canción Como recuerdo de ayer Cantándola soy feliz Como si estuvieras tú Como si estuvieras tú Como si estuvieras tú Esta es la historia de mi novia Con la que yo me pensé casar La muchacha pobre de la historia La novia abuela La novia abuela Que me supo amar Flor era su nombre y me quería Su primer amor yo le enseñé Éramos felices Éramos felices Pero un día Por una niña rica Yo la abandoné Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco Yo no merezco ni tu nombre No merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura Mi querida flor Una mañana está a mi puerta Su madre me vino a decir Su hija flor estaba muerta Y este recado me dejó al partir Eres lo único que tengo ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Guárdame siempre en tu recuerdo Nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura Mi querida flor Desde que no te tengo conmigo Te sueño cada noche y me digo Que allí donde te encuentres Yo iré detrás de ti Para ayudarte cuando es preciso Y por qué enviarte el miedo y el frío Por otras sensaciones Que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Desde que no te tengo conmigo Me queda tu recuerdo y confío Que me hagas ser más suerte De lo que siempre fui Desde que no te tengo contigo Dejaste un espacio vacío Yo no he ocupado nadie Lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Música 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 Perdona mi actitud Quizás debí amar No presentarme así Música Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Música Creo que me equivoqué Que bella que tú ves Ya no puedo seguir Música Música Mi vida eres tú Música Y solamente tú Música 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 Que tú, abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Y sabes que tan malo me pueda o no pasar ausentándome de ti Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mil vergüenza estoy, cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté vestar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música Si tengo que morir Quiero que estés ahí Sé que tanto amor Me ayudará Descender Al más allá Entonces diré adiós Sin miedo y sin dolor En la soledad Reviviré los años de felicidad Ahora Ahora cruzaré el umbral No deseo nada más Acariciado por tu voz Morir al lado de mi amor Me dormiré Me dormiré Mirándote Música 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 El tiempo que pasó Jamás 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 Nos separó Él nos unirá En un rincón profundo de la eternidad Música A la hora del final A la hora del final Música 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 Que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exige mi cariño De veras lo siento, no podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te he dado a mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Y ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarte Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Y esto va para Víctor Baez Porque le trae mucho recuerdo de México Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Decía nada queda No niego No niego Fue mucho mi dolor Pero esto ya pasó Mejor ya nunca vuelva Solo espero Que entiendas Que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te he dado a mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Y ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te dolió dejarme Música Morena usa tu vestido rojo Y mira en el espejo Como te queda muy bien Mira que es muy bonito Este vestido de fiesta Y la cinta roja Es muy bella también Estoy contento Y voy yendo ahora Te quiero de pareja Para siempre mi amor Voy a bajar de la sierra morena Después vuelvo al norte Contigo también En el paragolte de mi camión Soy un caminero Y atengo a mi amor En cada viaje de carga pesada Te quiero mi amada Te quiero mi amada Te quiero muy bien Con mi mujer Con mi mujer yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Y para todos los camioneros Con cariño Los rollers De encarnación Ay, 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 ay Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Llora, 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 Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 Carolina Cuando tienes ganas de cantar Llora, 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 Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 Carolina Cuando tienes ganas de cantar Un corazón lastimado No consigue ocultar Un dolor que viene del pecho Unas ganas de llorar A veces es necesario A veces es necesario No se debe asegurar Que brilla una sonrisa Difícil de ocultar Llora, 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 Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 Carolina Cuando tienes ganas de cantar Llora, 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 Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 Carolina Cuando tienes ganas de cantar Con mis amigos del este Pastor Medina Juan Arroyo Derlis Mucho cariño Fuerza Pato Lo baila Juan Ramón Y mi gran amigo Vani También la felicidad Dijo luego no mirar Canta, canta con la gente Canta en cualquier lugar Más a veces es necesario No se debe asegurar Cuando brilla una sonrisa Difícil de confesar Llora, 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 Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 Carolina Cuando tienes ganas de cantar Llora, 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 Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 Carolina Cuando tienes ganas de cantar Llora, 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 Carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 Carolina Cuando tienes ganas de cantar No puedo respirar, no puedo vivir más Ya me estoy muriendo si tú no estás acá Si tanto no salves y nace no da Un amor como el tuyo es difícil de encontrar No puedo respirar, no puedo vivir más Ya me estoy muriendo si tú no estás acá Si tanto no salves y nace no da Un amor como el tuyo es difícil de encontrar Te quiero tanto amor, si no estás acá Me extraño tanto amor, si no estás conmigo Regresa pronto a mí, te quiero conmigo Mueve que mueve y regresa ya Te quiero tanto amor, si no estás acá Me extraño tanto amor, si no estás conmigo Regresa pronto a mí, te quiero conmigo Mueve que mueve y regresa ya No puedo respirar, no puedo vivir más Ya me estoy muriendo si tú no estás acá Si tanto no salves y nace no da Un amor como el tuyo es difícil de encontrar Te quiero tanto amor, si no estás conmigo Te extraño tanto amor, si no estás conmigo Regresa pronto a mí, te quiero conmigo Mueve que mueve que mueve y regresa ya Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 que tristeza no tendrás Ay, 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 que conmigo aprenderás De tu amor no tengo quejas, de tu vida también Hoy te oí decir que Rosa me quiere bien Hoy te oí decir que Rosa me quiere bien Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás Ay, 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 que conmigo aprenderás Que Rosa me quiere bien Yo lo supe con cariño Para verla esta noche Yo me vine bien temprano Para verla esta noche Yo me vine bien temprano Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás Ay, 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 que conmigo aprenderás Ay, 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 ven conmigo a cantar Ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás Ay, 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 que conmigo aprenderás Ay, 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 ven conmigo a bailar Vamos a aprender con los goles Ay, 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 todos Para verla esta noche, me quedé por el camino, con unos ojos azules Me quedé por el camino, con unos ojos azules Ay, 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 ven conmigo a cantar, ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás, ay, 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 que conmigo aprenderás Con unos ojos azules, yo me quedé charlando Yo te invito a aprender, a bailar y a cantar Yo te invito a aprender, a bailar y a cantar Ay, 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 ven conmigo a cantar, ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás, ay, 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 que conmigo aprenderás Ay, 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 ven conmigo a cantar, ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás, ay, 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 que conmigo aprenderás Ay, 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 ven conmigo a cantar, ay, 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 ven conmigo a bailar Ay, 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 que tristeza no tendrás, ay, 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 que conmigo aprenderás Mi caminata es lenta, lenta es mi caminata Mi caminata es lenta, lenta es mi caminata Hoy me voy para tu casa para invitarte ya a la fiesta Hoy me voy para tu casa para invitarte ya Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empiezas a bailar Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empiezas a bailar Esta noche nadie duerme, esta noche es de alegría Bailamos en esta fiesta hasta ver un nuevo día Bailamos en esta fiesta hasta ver un nuevo día Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empieces a bailar Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empieces a bailar Encontré una niña bella en medio de unas plantas Encontré una niña bella en medio de unas plantas Te di un beso, era María y ella se quedó enojada Te di un beso, era María y ella se quedó enojada Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empieces a bailar Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Me gusta la vida del campo, me gusta la vida buena Me gusta la vida del campo, me gusta la vida buena Porque ya es la vida del campo, me gusta la vida de una niña bella en medio de unas plantas Porque ya es la hora que empieces a bailar Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empieces a bailar Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Porque ya es la hora que empieces a bailar Ahora ven y vamos ya, ahora vamos para la fiesta Yo bailo despacito yo bailo despacito Mas por favor no baile en un sobar Si yo tomo un beso de don Si es necesario yo bailo hasta un gol Yo tengo un gesto de ser tan animado Y a mi lado nadie quiere sin bailar Pues cuando canto la tristeza de tu lado Y en esta hora la alegría es total Ay mueve, mueve, mueve bien Yo sin bailar no soy nadie Ay mueve, mueve, mueve bien Yo sin bailar no soy nadie A mi me gusta bailar en una disco Yo bailo bien desde el día en que nací Y cuando bailo la gente se enloquece En ese instante la tristeza ya olvidé Pues la guitarra atravesa en mi vida Y no me importa si el rock puede cansar La gente baila al compás de este ritmo Pues lo que importa esta noche es bailar Ay mueve, mueve, mueve bien Yo sin bailar no soy nadie Ay mueve, mueve, mueve bien Yo sin bailar no soy nadie Y como mueve encarnación Misiones, asunción, coronelo viejo Muy despacito yo bailo despacito Más por favor no bailo en un sol Si yo tomo un vaso de vino Si es necesario yo bailo hasta un rock Yo tengo un gesto de ser tan animado Y a mi lado nadie quiere sin bailar Pues cuando canto la tristeza de un lado Y en esta hora la realidad es total Ay mueve, mueve, mueve bien Yo sin bailar no soy nadie Ay mueve, mueve, mueve bien Ay mueve, mueve, mueve bien Yo sin bailar no soy nadie Ay, mueve, mueve, mueve bien, yo sin bailar no soy nadie Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Mi beso sorbo, sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Me salondras del deseo, tanta abuela viene y va Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida ¿Dónde escondo un beso, un matiz de una ilusión? Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos jamás te dejo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Esta hoguera de mi sangre vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no pueda estar sin ti Me asorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo de mí Es que no puedo estar sin ti Tal vez te fundirías Esta hoguera de mi sangre Vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no pueda estar sin ti Me asorbes el espacio Tu espacio me haces tuyo Por el orgullo de mí Y es que no puedo estar sin ti Ingrata como tú No hay más que tú Tan solo tú Lo digo con razón Porque tu amor fue fantasía Ni tonto como yo No hay más que yo Lo dices tú Y esta tienen razón Tienes la opinión Y yo tengo la mía Verdad que la mujer Es la debilidad De un hombre enamorado Y por eso tal vez Te portaste así Cuando te diste cuenta Que vayas para mí Más que yo para ti Que mal te he soportado Que me pregunte a mí Solo puedo decir Que eres una perversa Hoy estás muy alzada Has cambiado total Hoy estás muy alzada Hoy estás muy alzada Hoy estás muy alzada Has cambiado total Pero torres más altas Las he visto derrumbar Pero torres más altas Las he visto derrumbar Y no hay mal Que por bien no venga Porque yo también Aprendí a olvidar Saludo especial A los grandes amigos De Buenos Aires Nacho Martínez Rey de la cachaca Óscar Espínola Nuestro gran empresario Osvaldo Villalba Mi gran cuate Ahí Hoy estás muy alzada Has cambiado total Hoy estás muy alzada Has cambiado total Pero torres más altas Las he visto derrumbar 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 Música Sírvame otra copa cantinero Que quiero del alcohol ser un esclavo Sírvame y tome todo este dinero Voy a gastarlo hasta el último centavo Sé que es mucho pa' gastarlo en una noche Porque es el ahorro de mil días Para darle a la mujer que más quería Todo lujo que ya no se merecía Cantinero sírvame Hasta que el dinero se me acabe Quiero emborracharme bien y así olvidarme De esa ingrata que con otro se me fue Cantinero sírvame Hasta haberme tirado por el suelo Así estoy a la altura de ese infiel Y gritarle que por ella ya me muero Con esto saludamos a nuestro amigo del este Pastor Medina Y todos los muchachos de récord producciones Ay Sé que es mucho pa' gastarlo en una noche Porque es el ahorro de mil días Para darle a la mujer que más quería Todo lujo que ya no se merecía Cantinero sírvame Cantinero sírvame Hasta que el dinero se me acabe Quiero emborracharme bien y así olvidarme De esa ingrata que con otro se me fue Cantinero sírvame Cantinero sírvame Cantinero sírvame Cantinero sírvame Cantinero sírvame Hasta haberme tirado por el suelo Así estoy a la altura de ese infiel Y gritarle que por ella ya me muero Música 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 Hoy al verte con otro amor así sonriendo tanto Yo me quedé indiferente lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos Hipocresía Por ir de sed teniendo tanta agua Por ir de amor pidiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celo yo me estoy muriendo Sufro nena Y que de celo yo me estoy muriendo Y que de celo yo me estoy muriendo Si al lado de él ya vive tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor pidiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celo yo me estoy muriendo Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí No ha sido lo peor Pero puedes cubrir Que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estás donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estás donde tú estés Y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de mí Si detrás de un adiós No ha sido lo peor Que nunca haber querido Que nunca haber querido Aquí estoy Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este Es este el regalo No ha sido lo peor Que me pediste Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Es este el regalo Es este el regalo Es este el regalo Quiero olvidar nuestro pasado Nada no me importa Más a mí Si nuestro amor Terminó Si el destino Hizo así No necesitas No necesitas Decir nada Deja que el tiempo Hable por los dos Fuimos Fuimos tan felices En ese tiempo En ese tiempo Queda más nada Nada que hacer Solamente un adiós Entre dos quedará Abrázame fuerte Por última vez Yo no quiero Verte llorar Verte llorar Ay mi amor Te extraño mucho Muchísimo Que ya no puedo más Te amo Quiero olvidar nuestro pasado Nada no me importa Nada no me importa Más a mí Si nuestro amor Terminó Si el destino Hizo así No necesitas No necesitas Decir nada Deja que el tiempo Hable por los dos Fuimos tan felices En ese tiempo Pero este amor Tampoco duró Yo no tengo La culpa Que no me ames Más Tú no tienes La culpa De no amarme Más Ya no queda Más nada Nada que hacer Solamente Un adiós Entre dos quedará Abrázame fuerte Por última vez Yo no quiero Verte llorar Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Hagan una fiesta Con cohetes Y flores Que se sirva vino Y que traigan Los mariachis Para que me canten Mis propias Canciones Cuando yo me muera Me llevan Al cerro Para que me velen Al pie De un encino En lugar En lugar de caja Me pongan Un detalle Y en lugar de velas Botellas De vino Y si muero Y si muero lejos Del amor Que quiero Manden una carta Y que venga Enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra Encima Cuando yo me muera Que suelte paloma Para que en sus alas Se vaya mi alma Que les den permiso En la iglesia De mi pueblo Para que repiquen Por mi las campanas Y si muero lejos Del amor Que quiero Manden una carta Y que venga Enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra Encima Cuidare de tu vida Para mi bien Este amor Porque tú eres La reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres La reina Que siempre seguiré El bueno Y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres La reina De mi corazón Porque tú eres La reina La reina De mi amor La reina De mi amor Cuidare que tu piel Sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidare que no pierda Cuidare que no pierda jamás Esa sonrisa que mata de ti Te entregaré lo que quieras de mi Eres dueña y me haces feliz Esperaré que no pierda Esperaré si algún día Te irás Y si no vuelves Moriré con este amor Porque tú eres La reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres La reina Que siempre seguiré En lo bueno Y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres La reina De mi corazón Porque tú eres La reina La reina De mi amor Porque tú eres La reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres La reina Que siempre seguiré En lo bueno Y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres La reina De mi corazón Porque tú eres La reina La reina De mi amor De mi corazón 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 De mi corazón